Llegando a la ópera de Viena, vamos al café, vamos a ver si hacemos un tour y nos metemos por todo el centro de esta hermosa ciudad, capital de Austria. Aquí nos bajamos. Entrada del metro, y aquí se nos va el tram ya. Nos vemos en un ratillo. Adiós. Adiós. Adiós.